Ahora yo voy a conversar con la señora María Araceli. ¿Usted tuvo cuánto tiempo de sufrimiento? 28 años, señor bispo. ¿Se acuerda cómo empezó? Sí. Todo comenzó desde mi niñez, más bien desde antes de que naciera. Porque el problema que yo ya traía era hereditario. Este fue por... mi mamá tenía todo lo que ella sufrió, yo lo empecé a sufrir una vez que nací. De hecho, soy la tercera de dos abortos que ella tuvo. Ella perdió dos bebés antes de mí por envidias y trabajos de brujería que le habían hecho. Entonces, ese fue el comienzo de todo. Después de eso, pues en mi casa el pan de cada día era la brujería. Era la brujería, íbamos una o dos veces por semana a casas de limpias, porque nos decían que no se habían trabajado, que nos tenían mucha envidia. Y con todo eso, empezamos a ir a casas de limpias. Nos recomendaban una, nos recomendaban otra. Esa fue mi niñez. O sea, yo conocí la brujería desde muy, muy, muy pequeña. De hecho, bispo, recordando, entre mi hermana y yo no jugábamos a las muñecas. Yo jugaba con ella a hacer una limpia. O sea, ya con ella ya empezábamos a practicar, porque pues era lo que veíamos, era lo que estaba en mi casa. Ya practicaba con ella, ya jugábamos a que yo le hacía una limpia a ella. Entonces, a partir de todo eso, siendo muy pequeña, cinco o seis años, yo ya vivía con depresión. Yo ya vivía deprimida. En vez de ser una niña juguetona, como debe de ser una infancia, yo ya vivía deprimida. Ya era mi depresión. Pensaba que en el día en que mi familia muriera, en que yo me iba a quedar sola. Y así fue. Mi vida fue de depresión, bispo. Toda mi vida. Yo no sabía de felicidad. Yo no la conocía. Entonces, a raíz de todo esto, seguíamos visitando casas de brujos. Una vez que yo iba creciendo, que entré a la adolescencia, empecé con problemas. ¿Qué problemas? Enfermedades. Sufrí de migraña por muchos años. Yo recuerdo que iba a la primaria y a veces no iba, porque me dolía la cabeza. Eran dolores muy fuertes. Desde muy pequeña padecí con migraña. Hasta serían como 20 años padeciendo migraña, señor. Entonces, con todo esto, pues mi mamá aún no seguía llevando a brujos. Eso era de siempre. Nuestra vida era así, de brujería. Entonces, ya en la adolescencia yo empecé a tomar. ¿Por qué? Porque sentía un vacío. Tenía un vacío en mi interior que no sabía cómo llenarlo. Entonces, pues lo que había, ¿no? El alcohol. Empecé a refugiarme en fiestas, con amigos, con mis hermanos. Empezábamos a tomar. Hacíamos fiestas en mi casa. Pero la alegría era momentánea. Era nada más un par de horas. Al volver a la realidad era peor, ¿no? Era peor porque ya volví a recordar la depresión. De hecho, también padecí ataques de pánico. Padecí ataques de pánicos, se me cortaba la respiración, tenía sudoración. Y siendo una niña, todo esto pasó en mi niñez. Ahí comenzó todo. En la adolescencia no fue diferente. Seguía igual. Y día con día se iban aumentando síntomas, ¿no? Porque empecé a tener visiones de bultos. Porque igual en mi casa la gente decía, es que limpie su casa, haga limpias en su casa, prenda chile. Prendíamos chile, quedaba fuerte el olor. Pero la gente nos decía, o el brujo nos decía, haga la limpia con chile y así este. Se va a ir la mala vibra que hay en su casa porque es mucha envidia lo que hay. Pero al día siguiente era peor, obispo, porque la situación no cambiaba. No se hacían limpia, pero de bolsillo. Porque sí pagábamos mucho dinero. Llegamos a pagar fuertes cantidades de dinero por limpias, por amuletos, según protecciones. Pero no nos protegían de nada. Con todo esto yo desarrollé una llaga en el pecho. Me salió una llaga en el pecho, que el médico no supo explicar. Esta llaga comenzó a crecer. Comenzó muy pequeña, pero creció, creció, creció. Y no se quitaba con nada. Estuve a punto también de perder un ojo. Me tuvieron que hacer una cirugía ocular que no necesitaba porque después de tiempo mi ojo seguía igual. Empecé a sentirlo hinchado, hinchado, hinchado. A punto de casi reventarme lo que es esta parte del párpado. Y la cirugía, pues no, no funcionó. Después de todo esto yo seguía igual. O sea, como le repito, era día con día problemas. O sea, seguía... Si hoy estaba bien, mañana estaba peor y pasado mucho peor. Pero de hecho no había día que yo estuviera bien. No había día. Le decía que empecé a tener visión de espíritus en mi casa. Yo sentía que alguien me seguía, que alguien estaba atrás de mí. De hecho, si llegué a verlo en varias ocasiones sentado en mi comedor, sentado en mi sala. Entonces, cuando le comenté a mis papás, volvimos a ir a la brujería. Nos volvieron a llevar. Y el brujo decía, es envidia, es que les tienen envidia. Después de eso, encontrábamos animales muertos afuera de la casa. Encontrábamos animales arriba, en el techo de la casa. En una ocasión, yo recuerdo que de madrugada escuchamos un golpe en una ventana. Nos habían aventado dos bolsas de excremento, dos bolsas de excremento embarradas en toda una ventana. A partir de ahí, obispo, nuestra economía fue fatal. Empezamos a endeudarnos, endeudarnos, endeudarnos. La deuda de mi familia llegó a ser de más de medio millón de pesos. Fue mucho dinero. Entonces, pero no buscábamos otra opción. No, porque era lo que conocíamos. Creíamos que si buscábamos un brujo mejor, nos iba a traer mejores resultados. Señora, ustedes estuvieron, ¿cuánto tiempo involucrados con los brujos? Veintiocho años, señor. Una vida. Una vida entera. De bueno, no tenía nada. Nada, señor, nada. Todo estaba mal, todo era malo. Si nos preguntaba si éramos felices, no. Aparentábamos ante nuestra familia ser felices, entre parientes. Ante parientes aparentábamos que éramos felices, más no. Nadie sabía lo que ocurría dentro de casa, ¿no? Porque eran cosas muy fuertes. Las pláticas de mi familia o las conversaciones que teníamos era de, ¿dónde encontraremos un brujo bueno? ¿En dónde encontraremos? Y entre tantos brujos que visitamos, señor, llegamos a rendir culto a la muerte. Nos regalaron una y nos dijeron, es que si tú le pides a ella, si tú le prendes veladoras, si tú le pones fruta, le pones tabaco, ella te va a escuchar, pídele. Nos regalaron una, ahí vamos. Le rendimos culto a la muerte durante un tiempo. Nos decían, es que tienes que limpiar con un animal. Nos limpiaban con animales, con gallinas, con pollitos. Nos limpiaban con esos animales. Nos los daban y nos decían, tienes que ir a sacrificarlo a tal lado, un lugar apartado. ¿A dónde, por ejemplo? Al campo, donde no había nadie. O sea, afuera de la ciudad hay campo. Nos mandaban para allá. Tienes que ir a matarlo allá al campo, ¿no? Entonces, este, es que se tiene que derramar toda la sangre del animal. Derramando toda la sangre del animal, ustedes están, están libres ya. Más no, señor. Era peor. Día con día nuestra situación empeoraba. ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? Bueno, a nosotros nos hicieron una invitación. Nos hicieron una invitación y acudimos. Acudimos a la invitación, pero antes de eso, señor, nosotros ya habíamos visto el programa. Habíamos visto el programa y nos dijeron, nosotros realmente, mi familia, mis hermanos y yo, pensábamos que eran pagados. Que, ay, le pagaron a la persona para estar ahí. Y, no pensábamos que fuera real, pero no, señor, todo esto es real. Antes de conocer el centro de ayuda, yo sufría con un problema. Me detectaron miomas, miomas en la matriz. Estos miomas provocaban hemorragias muy fuertes, señor, muy, muy, muy fuertes. Tan fuertes que en una de ellas llegué a perder la mitad de la sangre. La mitad de la sangre. Entonces, me dijeron que me tenían que hacer una transfusión. Si no había transfusión, este, mi corazón ya no tenía que bombear, porque ya no había sangre. Solo era la mitad. Entonces, este, bueno, ya fue cuando conocimos el centro de ayuda. Y fue cuando paramos de sufrir. Fue cuando yo me di cuenta que existía la felicidad. Me di cuenta en ese momento, porque... ¿Cómo que se encuentra la vida hoy? Bueno, hoy está totalmente transformada, señor. Totalmente. Dio un giro de 180 grados. Ya la depresión se fue, se acabó el sufrimiento, se acabaron las enfermedades. Pude salvar mi ojo. La economía de mi familia se restableció. Los vicios. Acabaron. Tormentos espirituales desaparecieron. Ni uno más. Ahora, antes padecí hasta de insomnio. Despertaba en las madrugadas. Hoy, si no suena mi alarma, es realmente que no me levanto, porque tengo paz. En otras palabras, paró de sufrir. Totalmente, señor. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Gracias, obispo. Gracias. 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 Gracias.